Y voy a entregar uno de estos. No lo hay, a ver si aquí, vale. Cuentan que se ha observado recientemente un extraño fenómeno en un parado entre dos puentes junto a la bahía. Nos gustaría que lo investigara y nos gustaría que lo resolviera cuanto antes. Es muy, muy importante. Vale, de hecho tendría que ir otra vez siguiendo la vía del tren. Vale, de hecho tendría que ir otra vez. Vale, de hecho tendría que ir otra vez. Vale, de hecho tendría que ir otra vez. Me cago en la puta. Parece que el grandullón reventó este coche. Y esto debe de ser lo que se llevó. ¿Qué coño pasó aquí? Oiga, ¿está por ahí? Curiosa forma de llamar a eso un extraño fenómeno. ¿Qué quiere decir que había un pedazo de demoledor ahí en mitad del prado. Ni siquiera me ha visto, ni siquiera me ha visto, ni siquiera me ha visto y había una extraña niebla como en su ceremonia. Ah, pues, eso es interesante. Hermano, ahora mismo no puedo contárselo, pero reúnase conmigo en la granja de Hazir. Pronto, creo que ya está listo. ¡Suscríbete! 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 Vale ¡Pierda! ¡Wow! ¡La cámara! ¡Mi ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! Es humo, literalmente. Nuestra madre ha encontrado una forma de combatir la enfermedad utilizando una especie de elixir, por llamarlo de algún modo. Usted ha visto sus efectos con sus propios ojos. ¿Con que sí tienen una cura? ¿Llamaría usted cura a una venda sobre una herida abierta? No. Lo que tenemos de momento es una solución temporal. Aunque estamos trabajando en cierto proyecto curativo, uno más permanente. Pero necesitamos tiempo y necesitamos que haya paz durante unos meses. Deje que adivine. ¿Se están quedando sin elixir? Por desgracia, sí. Por eso le he pedido que viniera. Quiero hacerle una proposición. Tráiganos más y una parte considerable será suya. La madre le enseñará a utilizarlo. Podrá volver a Harran con su premio. O puede que decida quedarse con nosotros. Parece que tiene idea de dónde buscarlo. Muchos de nuestros hermanos salieron a buscarlo. Recientemente, hemos perdido el contacto con tres de ellos. Se suponía que debían mirar en una cueva. El que usted viera la niebla no puede ser una coincidencia. Se debe de haber derramado. Parece que alguien encontró el elixir y huyó con él. Así que hay que mirar en la cueva. Muy bien. Hasta pronto, hermano. Espero que vuelva con buenas noticias. Ok. Let's go. Y a qué adivino. Ah, pues no. Mejor es que puedo ir también. Pues prácticamente. Pues el mismo camino de siempre. Pero al revés. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Más motivos para que haga esto! ¡Desea la suerte! Vale, aquí está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola! Es una partida privada que tengo O de glacia Me divierto bastante más jugándolo solito y tal ¡Puta! Ok ¿Testuras mal? Vale, no lo intento más Oye, ¿yo por qué te he dejado tirar coche? ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? No lo intento más ¡Número también! ¡Está por aquí! ¡Eres la verdad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eres la verdad! ¡Anda solamente oscure! No subas ¿Ves? Ya te lo dije yo Es que cuando dijiste lo de las secundarias Dije Y las secundarias Porque hay unas pocas secundarias Que aunque sean secundarias Son obligatorias prácticamente Venga Chau Te lo digo Chau ¡Suscríbete! Ah, vale Ahora ¡Ah! Aquí hay un militar. Aquí es, vale. ¡Ah! Ok... Nada por aquí. Aparte de saber que el ejército la lío. Raiz. ¡Joder! ¿Hombres de país? La mercancía está intacta. Necesitamos asistencia de inmediato. Cambio. ¡Ah! 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 Vale, se lió pardísima. ¡Ah! ¡Ah! Vale, se lió pardísima. ¿La mercancía está intacta? Vale. ¿Y dónde está? Necesitamos asistencia de inmediato. Oiga, ¿está por ahí? Estoy en la cueva que me dijo. Y he encontrado a dos de sus hermanos. Muertos. También he oído una llamada de socorro. Hablaba de una mercancía que no está aquí. Así que lo han robado. Muy bien. Sigue investigando, por favor. Intentaremos recopilar información sobre el tercer hermano. Hay que prestar atención a los uniformes amarillos. Y a un símbolo. Tres rayas horizontales. Disculpe. Esos bandidos son los matones de raíz. Son peores que los no muertos. Lo que pasó en Harran fue culpa suya, básicamente. Ah, ya veo. Gracias, Kyle. Seguro que esa información nos resulta de utilidad. No. No. Vale. Ah, ¿qué es? Hay que hacer... Voy ya, voy ya, voy ya A hacer esa zona Voy ya, voy ya Nos gustaría que fuera a buscarlo y... Que eche una mano si hace falta, ¿no? Sí, por favor A la madre le gustaría que ese hombre acabara lo que empezó Está bien, ¿quién es? Se llama Atila Es etnógrafo y trabaja en la mansión de la madre ¿Qué coño? Es esa residencia tan grande de Roaldo del Precipicio Eh, claro La Atila, vamos Eh, vale Echa en la gasolina Vamos a ver ¡Vamos aquí! Y por aquí. En cuanto tal, podría... Sí, sí, voy a seguirla, fíjate el tren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al revés! Vale, en teoría esto me lleva directo a la mansión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! ¡Entrado! ¿Hay alguien en casa? ¿Cerrado? ¡Hala! ¿Vale? 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 ¿Por si acaso... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!